Yazas, yazas, yazas Te quínate, te quínate, te quínate, te quínate, te quínate, te quínate En el episodio de oliste miagra Miagra, 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 miagra Qué juego hoy mi siempre No, no lo sé Yo les voy a ayudar a los que yo les voy a enseñar Y yo puse algunas cosas para hacer el clásico taping No sé si, pero a mí me arrecen mucho el taping Especialmente en el make-up No, no estamos en la extensión de la lengua ¿Qué es lo que me da? 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 ¿Qué es lo que hiciste aquí? pero no me gusta el doggy cut, es un dog glitter un beso, un dog glitter y no me gusta el dog muy bien claro, los espectadores no empezamos porque es muy grande en la sala de las que ahora puse el jugador y estoy apartado no me dice amo mi vienzo ¿Qué es lo que me gusta? No puedo hacerlo. Me he hecho una deuda. Asegamos en la deuda. Me he hecho una deuda. Meda deuda. No me he hecho esta deuda. Esto es lo que es la deuda. Ya esto... Low budget. Entonces, a ver la goma, oles estoles, tenlo en tu cano Ya mereces, a veces mereces tu cano No me suquieta tu cano en tu micro video, en tu YouTube En tu YouTube En tu YouTube Y ahora, vamos a ver el video de la goma El video de la goma Estaba muy bien, pero no pude a hacer un video de la goma En tu dios des 고�esas, y en tu Y en tu condición, la goma, oles y de las goma En tuㅋㅋㅋㅋ ¿Qué? Ahora vamos a ver Poles 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 ¡Van, van, 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 vanânés. y ahora y ahora y ahora que hay que hay cartas cartas de un 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 y 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